El amigo Eric siempre me tiene lo que me trae, pura proteína, pura proteína que me viento 5 huevos de la mañana todos los días, pero un gran ejemplo los ha traído, que chulada, quiere mirar como se comen, quiere mirar como se comen, a ver hermano, ahí tengo conexiones con este, ahí tengo la otra, que son los mejores, y arriba Michoacán, con Mario Cazares, pulada, pura vida, este es el papá de la yegua que nos compró aquí el amigo Eric, este es el canelo, el frisón alazán, el red frisín, más que es bien encimosillo, es muy noble, muy tranquilo, y ya de ver que bien va en su entrenamiento, va bien, súper bien, súper bien, ya me anda marcando el pie, pues donde, bueno, mucha gente le dice baile, pero, va muy bien el caballito, va marcando muy bien, levantando muy bien, se va coordinando muy bien, ya trae su sentada, ya trae su echada, ya trae su reverencia para saludar, queremos hacer la sesión de fotos, que estén saludando, que estén saludando, va muy bien. Hola amigos, aquí Mario de Rancho MC, pues hoy muy contentos y un poquito tristes, porque, se nos va la hija de la canela, una yegua frisona, alazana, este, cuando la compramos en Bélgica, ella venía cargada de un semental aprobado, si, de Bélgica, de Holanda. Bueno, el amigo Eric, aquí de Fort Worth, ¿cómo se llama su rancho? The Mineral Wells. The Mineral Wells. ¿Cómo se llama su rancho? Frisian Ranch, ¿no? Frisian Ranch. Este, nos compró la yegua, esta es la yegua, se llama fleca, y la cargamos de nuestro semental, el canelo. Miren nomás. So, él nos dejó, y nos tuvo la confianza de dejarnos la yegua, nos compró la yegua, la dejó él aquí, la cargamos, era un proceso de prepararla, chequearla, constantemente estar con un veterinario, de confianza de nosotros aquí, que se encargan, para la reproducción. Ellos son especialistas en reproducción. Este, la cargamos, a los 18 días, la verificamos, a ver si estaba cargada, y todo perfecto, ¿verdad hermano? Le mandamos su video, este, dándole la confirmación, y pues, se llega el día de hoy, que ya se va para su nueva casa, este, se va a extrañar, porque la tenemos a ella aquí, desde chiquita, es una buena yegua, y a futura mamá, que va a ser también. Muchas gracias hermano, gracias por su confianza, gracias por su preferencia, mucho gusto en conocerlo a ustedes, y, lo que se le ocupe, ya es familia de Rancho MC, y cuenta con nosotros, en lo que sea, a la hora que sea, ¿sí? Y para prisiones de calidad, amigos, aquí Rancho MC, está la orden. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias.